El lecho, el lecho, el lecho 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 La niña amarilla La niña amarilla Ahí no? La pasada bien ahí de la derecha Ahora los portones Si, esa es la tipica La niña amarilla pero el portone La niña amarilla Con portones La niña amarilla con portones ¿Dónde? El lecho 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 El lecho